José, explícanos un poco qué es CACEM, qué tiempo tiene y qué abarca. Bueno, CACEM se armó, se fundó en 1962, surgió de una diferencia con otras instituciones que no estaban de acuerdo y bueno, ahí fue el desarrollo, es una asociación civil, abarcamos más de 120 semilleros multiplicadores, en la cadena de producción hay asociaciones que representan a los criaderos, nosotros somos los que representamos a los que multiplican la semilla, tenemos algunos criaderos nacionales asociados además a nosotros y abarcamos un total de 6 o 7 provincias, estamos en Entre Ríos, Santa Fe, parte de Buenos Aires, parte de Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y, no me estoy olvidando de alguno, básicamente en la Cámara lo que hace es brindar servicios de asesoría a los semilleros y además somos representantes o depositarios de las estampillas que se otorgan en la fiscalización con un convenio con el INASE, entonces hacemos una función del nexo entre el semillero para que no lo haga directamente al INASE, lo hacemos vía la base que la tenemos en Rosario, fundamentalmente, además trabajamos en todo lo que tiene que ver en proponer la actividad de multiplicación de semillas fiscalizadas. ¿Cuál es la principal problemática? ¿Cómo están viendo el mercado? ¿Qué políticas creen que hace falta para que se amplíe un poco la producción? Sí, la problemática, al margen que la problemática es general, lo que es producción, básicamente nosotros hacemos semillas autógamas, que la más importante es soja, hacemos trigo, algo de cebada, lo que vemos que viene incidiendo una muy baja venta de semillas fiscalizadas que nos genera un perjuicio a todos nuestros asociados, eso fruto de, hay un mercado ilegal muy grande con el tema de semillas, por una multiplicidad de problemas en lo que tiene uno bastante importante a nuestro juicio, que hemos demandado varias veces, es el IVA diferencial en semillas, la semilla fiscalizada tiene un 21 y querríamos que bajara a un 10 y medio como otros mercados como el de fertilizantes, aliviaría lo que es la venta de semillas de bolsa blanca, que se dice que es la ilegal. Hoy el mercado de semillas de Argentina estamos abajo del 20% de fiscalizada, si sacamos un número de que se siembran 19 o 20 millones de hectáreas, estamos hablando de 39 o 40 millones de bolsas, de eso solamente el 20% es fiscalizado, entonces se nos genera un perjuicio importante en lo que es a nosotros como la producción y al país como impuestos. Ahora estamos apoyando una medida del INACE con una resolución que sacaron ahora para tratar de transparentar y de mejorar lo que es venta de semillas fiscalizadas. ¿Y qué posición tienen en cuanto a la propiedad intelectual de la semilla? ¿Y esto cómo se relaciona con la nueva ley de semillas? Sí, primero pensamos que la ley de semillas no hay que modificarla, lo pensamos desde siempre, tenemos bastantes tratados escritos de ese tema, sin modernizarle algunas cosas y creemos fundamentalmente que la semilla es un bien estratégico nacional, eso involucra que el tema que se pelea de la propiedad intelectual es con el tema de patentes, nosotros creemos que la regalía tiene que ir en la bolsa, y si se habla de algún tipo de canon tecnológico por alguna nueva tecnología que se están incorporando a lo que es semilla, también tendría que ir en la bolsa, no creemos en el pago, en la producción final y ninguna cosa que está fuera de la ley de semillas. Esa fue nuestra posición y seguimos defendiéndola, creo que hay que modernizar algunas cosas, pero no como en algunos debates que se habla de cambiar por el tema de propiedad intelectual y en eso estamos alineados con el gobierno que bueno, después de muchos debates está planteando también a través del ministerio, con alguno de los secretarios, de la regalía va en la bolsa. Perfecto. Y por último José, nos gustaría que nos cuentes, estuviste en una misión comercial en China hace poco, acabas de volver, ¿qué es lo que fueron a buscar, qué es lo que se trajeron de vuelta? ¿Cómo ven los acuerdos? Nosotros, este es el segundo viaje mío, el año pasado fuimos a otra feria, generalmente el gobierno nos genera una invitación, como entidad nosotros creemos que tenemos que ir a buscar nuevas oportunidades, si bien somos multiplicadores, y en esta segunda misión se focalizó el lugar donde se fue a la exposición, fue una feria exclusivamente para el tema maíz, trigo, muy poquito de soja, la otra anterior era un poco más variada, y anteriormente habíamos recibido una delegación de China que estuvo mirando o viendo algunos de los semilleros multiplicadores nuestros, y en esta oportunidad la misma gente que viajó fue la que nos recibió allá, así que el balance positivo, quiero rescatar el apoyo del gobierno y la gente de la embajada argentina en China, el agregado agrícola de allá que se esmeró para que las relaciones que generamos allá y las actividades fueran muy positivas, si bien China me parece que es un mercado que para conquistarlo por la idiosincrasia, por cómo se manejan comercialmente, va a costar un tiempo, pero no hay que dejar de permanecer. Perfecto José, bueno que esto siga y muchas gracias por tus palabras, nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.